Hay una búsqueda de la felicidad en desarrollar la vocación propia que uno tenga. En el caso mío he tenido la fortuna de dedicarme a la pintura, que ha sido lo que siempre me ha llenado, y he visto y me han dicho que ha llenado a los demás. Entonces esa satisfacción de hacer lo que uno quiere y ver que crea felicidad en los demás, pues es fundamental. No hay que tener miedo en seguir los impulsos que uno tenga, aunque no sea el camino de ganancia de dinero que a uno le marquen en la sociedad. La enseñanza, las bellas artes, es un camino que nos puede reportar mucha felicidad y no abandonar nunca esa vocación que uno lleva en su interior, esa forma de expresarse que uno lleva con los demás. Para mí la enseñanza ha sido fundamental, tanto en los casi 20 años que he estado en la universidad, con los tantos que llevo como profesor particular, porque ya es necesario para mí el pintar incluso con gente delante, con un diálogo constante, para que ellos vean la forma de elaborar. Yo aprendo con sus comentarios. Para mí es fundamental el proceso de la enseñanza, porque se nutre uno tanto de lo que hace como de lo que ve a hacer y de los comentarios que surgen. Para mí es un motivo de aliciente, es un aliciente que haya gente conmigo trabajando, que me vean trabajar y yo con ello. Ese diálogo y ese intercambio de opiniones es fundamental y llena el espíritu, es una cosa que ayuda a seguir adelante. La capacidad artística es innata en el hombre. El hombre necesita expresarse y a través de sus manos, como vehículo de su cerebro, es una cosa trascendente en la vida. La búsqueda de la creatividad y el poner al servicio de esa creatividad nuestra imaginación nos hace llegar a mundos insospechados. Desde mi maestro aprendí que cualquier objeto es susceptible de ser ornamentado. A mí la decoración y la ornamentación me encantan como motivo para revitalizar y alegrar esa vida ajena. Tanto mi padre como mi catedrático, Francisco García Gómez, me enseñaron a ver la belleza de lo simple. Cualquier objeto es susceptible de tener vida interna. No hay que atender a lo bello por sí, sino sacar lo bello del objeto más pobre. El hacer felices a los demás a través de nuestro conocimiento y nuestro arte, ya sea por los medios audiovisuales, por la pintura, por la escultura, por la música, es una faceta que tenemos que explotar. No podemos abandonarla por el simple hecho de no ser rentable. Eso podemos ser trascendente. Podemos llegar a sitios donde nadie puede llegar con nuestra imaginación y los mundos que podemos crear en los demás.